Antes, la candidata a la vicepresidencia por el partido Perú Libre, la señora Dina Boluarte, acudió a su local de votación y ha pasado un hecho que es inadmisible. Ha recibido unos insultos sumamente graves. Vamos a ver el video y luego lo comentamos. ¿Permiso, permiso, permiso, permiso? Tranquilo, bro, tranquilo. Tranquilo, bro. Tranquilo, mami, tranquilo. Tranquila, tranquila. Ya, ya, no se apelé, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Ya, ya! ¡Ustedes resisten con salida! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No se me ...! ¡Eres hueco! ¡Eres hueco! ¡Eres hueco! ¡Como está acá que ...! Tranquilo, 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 por favor, por favor. ¡Ya calma, ya! ¡Y la libertad es ...! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Esta es la terrible y lamentable situación, se ha producido acá un enfrentamiento entre dos facciones, pues de las personas que apoyan y están en contra, complicada. Hemos visto en vivo cómo se han lanzado los insultos, hemos visto la salida de Dina Baluarte, todo lo que ha ocurrido, han estado lanzando en todo momento polos naranjas, insultos de todo calibre. La verdad, este tipo de situaciones, Pamela, hay que condenarlas porque no se puede empañar a un proceso electoral, una fiesta democrática de esta manera. Los insultos y los ataques físicos o verbales contra cualquier participante de este proceso electoral dañan tremendamente el proceso que estamos viviendo. Y justamente la señora Baluarte ha utilizado sus redes sociales para condenar lo que ha pasado. Condenamos todo tipo de actos violentos, sean físicos o verbales, he acudido de forma pacífica a cumplir con mi deber patriótico y he sido víctima de estos actos vandálicos que rechazamos y repudiamos. Desde Perú Libre siempre trabajaremos de forma pacífica y en bien del país. Pero tenemos entendido que esto no ha quedado acá, Paco, porque ella, luego de haber salido del local de votación, intentó refugiarse en un condominio y allí continuaron las agresiones. Así es, precisamente es ahí donde entra la señora Baluarte, la doctora Baluarte, entra a este condominio en el distrito de Surquillo. Ella ha votado en el distrito de Surquillo y es ahí donde se refugia porque recibía estos gritos de todo calibre, con palabras soeces, con lenguaje altisonante y que insistimos, hay que mantener la calma. Este tipo de cosas y comportamientos no pueden ocurrir. Tenemos precisamente declaraciones de la candidata a la vicepresidencia del señor Pedro Castillo. Hay que esperar los resultados, señor López, la señora Baluarte, está en la ciudad. Y continuemos con un futuro de la presidencia de la droga. No hay Dios que está desesperándonos. Esa es la guerra democrática. La defensa, la humildad que nos ha caracterizado en esta campaña, nada, solamente es la guerra democrática, con cariño y reportar con los castillos. Bien, ahora sí estamos en contacto con Bania. Hola. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, por favor. Tú has sido testigo de lo que ha ocurrido dentro de este condominio. Por favor, cuéntanos, ¿qué es lo que tú has podido ver? Bueno, yo vivo aquí en uno de los edificios del condominio Jardines de Aramburú, que tiene dos entradas. Entiendo que yo estaba en mi departamento con mi mamá y empezamos a escuchar el inicio. Nos asustamos porque no sabemos qué pasaba, parecía que no se había agarrado un ratero, de repente, eso es lo que pensamos. Salimos al balcón y ahí es que nos dimos cuenta que la gente estaba gritando desde los balcones, gritaba aterruca, gritaba un montón de cosas horribles. Después, mi papá, que justo llegaba a votar, es el que ha subido y nos contaba que, o sea, él había visto lo que había pasado abajo, ¿no? Que la señora Dina la habían hecho pasar a través del condominio, porque tiene dos puertas y porque contaba, y para que salga por el otro lado, porque venía siendo ya sediada. Fueron un grupo de gente desde su local de votación que es Acacerca, ¿no? Entonces, bueno, sí, fue bastante desagradable porque se hizo un laberinto desde los balcones, le gritaban aterruca, le gritaban comunista y, bueno, conmigo, como vecina de acá, fue muy... Nos asustamos bastante. Justo estamos viendo un video del momento en el que la señora Boluarte ingresa y ahí se escuchan, ¿no?, los gritos. Ahora, ella no vive en este lugar, ¿es verdad? Ella solamente ingresa buscando... Yo creo que ella vive en unas calles más, o unas cuadras más paralelas de los negocios, que es la otra calle hacia donde da el condominio. Y tengo entendido, pues eso ya lo supo en realidad cuando mi papá subió, porque él estaba entrando, deteniendo a votar del mismo local de votación también, pero tenía un sistema de miedo que vive a unas cuadras, ¿no? Entonces, los policías que la acompañaban la hicieron entrar por Baní de Arrués y salir por los negocios para que toque un escape de la gente que venía siguiéndola desde el lugar de votación. Es decir, ingresa por un lado y sale por el otro, como para tratar de escapar de estas personas que la estaban insultando y terminó recibiendo insultos dentro del condominio. Y cuando cruza entre los edificios para llegar a la otra puerta, es que desde los edificios también recibió, entre toda la gente, muchas personas a gritar, ¿no? Muchas gracias, Bania, por tu testimonio. En verdad, nuevamente, condenable e inaceptable este tipo de actitudes contra cualquiera de los participantes de este proceso electoral. No hay que llegar a ese tipo de violencia. Ataques...